¡Señores! ¡Señoras! ¡Este es nuestro gran momento! Un momento, como no apague la luz yo no me quito el calzoncillo De acuerdo, la apagaremos Claro que si apaga la luz no la voy a encontrar Patético ¡Tenemos que prepararnos para el baile! ¡Inconmensurable! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cinco! ¡Qué guay! ¿Qué es pelote de aquí? ¡Blanco y negro, mil cinco! ¿Te has visto? ¡Qué culo! ¡Blanco y negro, mil cinco! ¡Blanco y negro! ¡Blanco y negro, mil cinco! ¡Blanco y negro, mil cinco! Senti, ahora dame tu Ti fareé coprir que tuve el stand La prima vida del mundo La prima vida del mundo Senti, ahora dame tu Cuanto vicioso hay por el mundo La prima vida del mundo Blanco y negro mix 5 Considere que he acabado Quiero que sepas que esto era lo que hoy necesitaba Muchas gracias 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 Gracias